Buenas noches chavos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal este este es un vídeo un poquito de actualización un poquito de hablar la verdad este quería prepararme un guión para decir todo lo que lo que tenía que decir en este vídeo pero espero que no se me pase nada me dio mucha frugía preparármelo y dije pues vamos a hablar así como como sea chinguesumadre este como ven vamos a hablar de qué pasó con la serie de Pokémon Platino Vidalogue qué pasó con YouTube si voy a dejar YouTube si no cuál es el futuro del canal este va a ser simplemente el vídeo así hablando un poquito para los que les interese el canal los que sean suscriptores a los que les gustaba ver mi contenido y pues voy a ponerle un gameplay de fondo ahí de Fortnite son literalmente jugadas que me grabó el GeForce Experience de Fortnite este no no son jugadotas no son highlights simplemente son clips que se me crearon automáticamente así que son kills random y ya está así que no esperen el gran gameplay simplemente es para tener algo de fondo bueno podría pero ya ese no es el tema qué pasó con Pokémon Platino Vidalogue los que seguían esa serie hace ya 4 o 5 meses que la subí este recordarán que me estaba estaba fallando bastante con la constancia de los vídeos solía subir los este un día sí un día no o sea cada dos días había vídeo de nuevo capítulo la serie y empecé a bajar mucho mucho la constancia qué pasó pues que literalmente estaba yo estudiando la universidad y trabajando al mismo tiempo trabajando obligatoriamente por cuestión de una penejada que se llama estancia estancia lo mismo que una práctica profesional parecido a un servicio social pero relacionado a tu carrera no entonces yo estar este tardaba mucho tiempo en la escuela con mis tareas este luego tenía que grabar los vídeos tras transportarme a la estancia que este me quedaba muy lejos este gastaba muchísimo tiempo trabajando también haciendo reportes de eso tal y pascual entonces mi constancia empezó a bajar este dije ok voy a hacerlo como pueda chingue su madre no quiero dejar youtube no hay problema hasta que un pinche día este tenía como 3 4 capítulos más grabados de lo que está en youtube de esta serie este si como cuatro capítulos solamente faltaba editar los dije cuando tenga tiempo los edito hago miniatura y los subo porque editar cambiarlo de la job hacer miniaturas gasta más tiempo de los que ustedes creen y dije ok este cuando cuando tenga tiempo los edito y no importa que me tarda mucho en subir contenido no quiero dejar el canal lo que pasa es que un puto día yo aprendí mi pinche laptop me manda un error en el disco ok este digo que íbamos a usar la herramienta de recuperación de windows no del puto disco la uso y no funciona ahí es donde donde empiezo me empiezo a asustar y después llevo con un amigo la computadora le sacamos el disco lo pusimos en un lector de discos externos para este simplemente para recuperar la información vayan y el disco está inleíble literalmente inleíble inlegible creo que se dice se quemó el disco en su totalidad perdí los capítulos grabados perdí obviamente el emulador y más que nada perdí el la romp randomizada no podía literalmente crear una rom igual y perdí el save de ese de esa serie o sea que básicamente perdí absolutamente todo de esa de esa serie y me quedé sin cómo grabar me quedé sin computadora me quedé sin donde emular este grabar y hubo un tiempo del que intenté hacerlo en el celular pero en el celular había que usar chingo de aplicaciones para el audio externo tal los emuladores y dije sabes que paso paso de esto pero ahora viene la parte buena chicos todo este tiempo que he estado fuera del canal no he estado literalmente haciéndome pendejo he estado trabajando bastante en algo que va que va a revolucionar el canal de ahora en adelante para bien para muchísimo bien incluso no estuve desaparecido estuve en el canal de mi amigo chasomi que si no me acuerdo lo voy a dejar en la descripción este en haciendo directos directos de forna y de pokemon unite últimamente de multiversos este por algunos días por las noches entre semana o fines de semana estoy en su canal jugando este y por ahí algunos suscriptores de hecho me habían visto me dicen oye que pasó ya les había contado todo este pedo este ahora chicos este me alegra decirles que tengo que a lo que me dedique todo este tiempo es que compré una computadora una buena computadora no no me armé porque tuve que comprar una laptop por cuestiones de la escuela y todo esto que tengo que moverla tengo que transportarme de un lado para otro pero me compré una tremenda lenovo idea pad gaming 3 pues este que estoy enamoradísimo de ella tienen tiene una gráfica humilde rtx 3050 ti este un ryzen 5 y con estos chicos me corre todo todo para grabar todo lo que yo que siempre había querido grabar este para subir a youtube de esto esto este gameplay que están viendo de forna y te fue grabado en esa computadora fueron clips que me sacó el geforce experience este estoy bastante feliz y me complace anunciarles bastante que justamente el día de ayer he grabado dos capítulos de la que la próxima serie los capítulos de una serie que ya no va a ser de típica serie de game boy advance o de nintendo 10 que incluso el emulador de nintendo 10 en mi anterior laptop recuerdan que me crasheaba me iba mal ahora nada de eso chicos les puedo decir que es una serie que nunca nunca creí que iba a traer este canal pero estoy estoy muy feliz de haberla grabado como le digo ya llevo dos capitulitos no sé si vaya a hacer trailer yo creo que si me voy a aventar un trailer al respecto pero pues ya chicos eso era todo espero que no los haya aburrido llevamos aquí seis minutos hablando simplemente hablando con un amplícito de fondo sé que a muchos no va a importar pero si alguna vez alguien le importó mi canal y se quedó hasta aquí se los agradezco un chingo lo por cierto lo los comentarios que hayan en este vídeo van a ser tomados en cuenta para motes de la próxima serie como va empezando mientras más pronto comenten este más pronto se llevan mote así que pues nada solo quería decir eso actualización de por qué me fui actualización este ya para el clip de la miniatura y del título no me voy de youtube al contrario vamos a empezar una nueva era pero literalmente una nueva nueva era de cosas que siempre había querido traer al canal y que por x o y razón nunca había podido ahora ahora es una realidad chicos así que pues nada ya se me están acabando los pinches clips de forney que puse por este capítulo así que si llegaron hasta este punto me encantaría que dejaran un like un comentario si están felices de mi regreso un comentario de si les vale verga mi regreso lo que sea lo que quieran comentar así que pues nada eso sería todo chicos creo que no se me pasa nada esto es lo que les quería decir un vídeo de plática de chill así que sin nada más que decir ya dije eso mucho de veces muchas gracias chicos espero espero contar con el apoyo de algunos para este regreso y hasta la próxima adiós